¡Hola faunáticos! En el vídeo de hoy de Mascotas por el Mundo tenemos a Gloria del canal Acuarios JG Córdoba, que nos va a enseñar a un animalito que es muy familiar en nuestro canal. Hola buenas, mi nombre es Gloria y bueno pues esta tarde os voy a presentar a Mojito. Antes de seguir hablando de él, decirle gracias a David por hacerme participar en su canal y bueno pues os presento como os dije a Mojito, es una Gaponi Personata, los Personatas junto con los Fizzers, la diferencia respecto a los Rosicoli es mayormente en el aro oculás que mayormente lo tiene en blanco, como veis. No lo voy a pillar porque parece que es que no quiere salir en el vídeo. La alimentación de un Agaponi mayormente es de mijo, se puede elegir lo que es el mijo con pipa o sin pipa. Yo en este caso me gusta echarle de comer sin pipa y bueno pues de vez en cuando es una barrita con miel que aparte de traer la miel, trae varios ingredientes como por ejemplo miel, frutos y demás. Una anécdota que os puedo contar de Mojito es que de pequeño empezamos a decir wiki 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 w porque es un sabón un saboncillo venga no quiere asustarse, ahora no quiere más que la mano y le va a quedar bocadito bueno y otras veces cuando está en el filo del bolso que no creo que lo vaya a hacer es que se pone arriba y se abre de ala haciéndolo al avión que lo hace ahora mismo venga al avión, moji venga, ole planea, planea ahí, enséñale el culillo mira, mira ahí está planeando venga, mira, enséñale cómo se hace el avión moji wiki se va a dar la vuelta wiki bueno, pues wiki no quiere decir nada bueno, pues a ver aquí veis como está ahí en el cojín picoteando y en el momento que la regaña moji ¿por qué haces eso? oye deja de picar que no se pica pues eso ha sido todo amigos muchas gracias a los compañeros del canal JG Córdoba espero que os haya gustado este vídeo pasados por su canal dadle a like me gusta echarle un ojo a sus vídeos y compartirlo para que lo conozca más gente espero que os haya gustado si tenéis alguna sugerencia de algún canal que queráis ver en esta sección a ver que otras mascotas tiene dejádmelo en los comentarios suscribiros si no lo estáis y dejad un like que siempre anima un saludo chau 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 Gracias por ver el video.